Miren este video que acabo de encontrar porque es una clara muestra de lo que es una adicción. Y creo que a todos nos pasa, porque ¿quién no ha tenido curiosidad por probar algo? O le llamó la atención algo y coquetea con eso, ¿no? Estamos ahí y de repente aprobamos una vez a ver, a ver qué pasa. Y sentimos que esa probada es algo increíble, es un viaje único. Y no es solamente una sustancia, comienza el vicio, el viaje y empezamos a probar otra vez. Y sentimos que todo lo que nos pasa, las frustraciones de la vida, el dolor, la depresión, se apaga porque eso nos hace viajar. Pero después de probarlo una o dos veces se vuelve una necesidad. Y ahora ese vicio se pone tóxico en nuestra vida. Si no tenemos eso, no funciona. Comenzamos a depender de ese algo. Comenzamos a lastimarnos por ese algo. Comenzamos a hacer lo que sea por conseguirlo. Y ya lo que nos hacía viajar, ahora eso era algo que nos hacía pelear, encontrar, lucharlo. Si no lo encontramos, nos lastimamos, nos heríamos. Pero ¿saben qué? Ese vacío es el que sentimos cuando buscamos cosas que este mundo ofrece. Todo lo que el mundo nos pueda ofrecer va a durar un ratito. Ese viaje pequeño, lo que antes nos hacía volar, ahora nos hace oscurecer. Nos apaga, nos vuelve como presos de ese vicio. Pero ¿saben qué? Dios es el único que nos da ese vuelo eterno. El que llena el corazón, el vacío. Lo he comprobado, yo he tenido mis vicios. Y la única solución para salir de esa oscuridad fue ser libre en Dios. Fue buscar a Dios. Fue aferrarme a Él porque los vicios lo que van a hacerte es matarte.